Una vez más, intentando enfrentar la realidad que pocos pueden ver Quiero evitar que encontre la verdad Con libertad, voy a encontrar libertad Tú sabrás lo que siento esperar Tu soledad ha quedado atrás Quiero luchar por tener esa paz Y nunca más volver hacia atrás Hoy puedo ver tu luz en mi camino Y puedo sentir que siempre estuviste conmigo Hoy puedo ver tu luz en mi camino Y puedo sentir que siempre estuviste conmigo Y lo que un día fue tu oscuridad Hoy lo alumbraste con tu luz Hoy puedo ver que mi pasado fue un melón Por mi presente y futuro Sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Hoy puedo ver tu luz en mi camino Y puedo sentir que siempre estuviste conmigo Hoy puedo ver tu luz en mi camino Y puedo sentir que siempre estuviste conmigo Hoy puedo ver tu luz en mi camino Hoy loot es una luz en mi camino Y puedo ser la luz en mi camino Gracias.